el pabellón m es un edificio de usos mixtos tiene una torre de 50 pisos de los cuales 20 son un hotel es un hotel de 177 habitaciones fiesta americana después los siguientes 30 pisos de la torre son oficinas hoy es una torre que está casi casi ya toda ocupada tenemos un centro de servicios o comercial un centro de convenciones para 3.800 personas y lo que yo le llamo la fe de la corona que es un auditorio que es un que es un auditorio para 4.300 personas en forma de elipse para nosotros pabellón m es un proyecto que cambia el curso del desarrollo de monterrey creemos que es algo que vino a cambiar la forma en la que todo mundo pensaba en contra de todos los estudios de mercado posibles